El alza del precio de algunos insumos como el maíz, el gas, la gasolina y la electricidad ha originado que las tortillerías se encuentren en crisis, pues además de estos incrementos que tienen que solventar, sus ventas han disminuido considerablemente. Los afectados coincidieron en que los supermercados, en donde ya se vende este producto y las personas que salen a vender a las calles se han convertido en una competencia desleal para el sector. La autoridad no hace nada, nada, y la Cámara de Molineros menos. Se notifica la Cámara, pero no hace nada. Comentaron que requieren de un subsidio para poder continuar trabajando, pues afirman que la poca ganancia se reparte entre la familia, ya que la mayoría ha tenido que prescindir del personal porque no tienen para pagarles. Antes éramos más, ahorita es solo dos, tres personas estamos. Si está por acá, pasan en la puerta, venden al lado y sí. Ya está retirado, está templado, nosotros aquí, para que nos dejen el negocio, para comer, tiene que ser familiar, no hay otro remedio. De lo contrario, vamos a cerrar también. Estamos en bismas de cerrar todos los molinos, porque la maseca es el enemigo más grande que existe para el molinero. Y como la maseca se achoca, los super. Resaltaron que incluso han tenido que cerrar algunos establecimientos, pues ya no pueden mantenerlos, pues la gente ya no está yendo a los molinos a comprar tortillas. Nosotros en el museo, viva de las competencias ahorita, más que el gobierno de Felipe de Cali y de Nojosa, le dio preferencia a los super. Yo tengo un molino, yo ya lo cerré por culpa de eso, porque está cerca de Chetal y a mi molino, y él la va. ¿Sabes que a cómo está dando el precio? Diez por lo que está dando. ¿Verdad? Diez, ¿verdad? Nosotros me estoy contando dando, porque ponemos algo de ganancia. En vez de mejorar, estamos hundiendo más. Lo que necesitamos a los cita es esto, o son dos cosas que les prohíban a los super de tortillas, o que nos den un subsidio al gobierno de gas, de corriente y demás. Es lo que nosotros queremos, queremos esas cosas para nosotros, no solo para mí, para todos mis socios. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.